Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Dolls Chic y me encuentro aquí con un actor maravilloso, quien es Carlos Gascón. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo estás? Estoy muy a gustito, muy tranquilo y a la expectativa de a ver qué preguntas me hacéis. ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo de la actuación? ¿Hace cuánto tiempo y por qué? Bueno, pues estos son cosas que a uno le dan cuando, unos barruntos que le dan en la cabeza cuando son pequeños la gente, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha sucedido que siempre he sabido un poco, no sé, o algo, o mi cabeza me guiaba a lo que tenía que hacer y un día me levanté y dije, oye, pues la verdad es que estaría bien ser actor y tal. Y entonces empecé a llamar a todo el mundo, empecé a hablar con toda la gente hasta que conseguí empezar a meterme en el mundillo este y la verdad es que empecé desde lo más bajito, más bajito que hay. O sea, aplaudiendo los programas, llevando una lanza, de todo, hasta hoy en día, pues eso, que he hecho varios protagónicos. El primer trabajo que hice, bueno, han sido el súper, creo que fue de los trabajos más relevantes, que era una serie que se emite allí en España, muy chulita, en la que hacía un chiquito que estaba enamorado de una niña y de un chaval a la vez. O sea, un personaje bastante interesante al principio. Y la verdad es que de las primeritas cosas, de las primeritas cosas, que yo recuerdo así con mucho cariño, son, pues yo ponía la voz a unos muñequitos que salían en una cadena para los niños y tal. Bueno, y a ver, ¿por qué México? ¿Por qué la decisión de venirte a México? Pues mira, yo hice una serie hace unos años, en 2005, una cosa así, no recuerdo muy bien, con un director mexicano, que se llama Julián Pastor, al cual le tengo un gran cariño, ¿no? Y él, bueno, pues estuvimos allí, estuvimos muchos meses trabajando juntos y nos llevamos muy bien y me dijo, hijo, tienes que ir para allá, dice, porque lo mismo, pues te va bien y trabajas y tal, y entonces, pues mira, no se equivocó, aquí estamos. También sabemos que has hecho trabajo en películas, ¿cuál ha sido esta experiencia? Pues para mí el cine es lo máximo que hay, donde se reúnen más artes a la vez y donde creo que es lo que tiene más proyección y lo que realmente va a quedar para el futuro, ¿no? Trabajar en teatro para mí es maravilloso, trabajar en televisión es espectacular, pero el cine tiene una magia especial, vamos, es el séptimo arte, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, y creo que ahí se dan un cúmulo de, o sea, de artistas y de gentes y de tal, que hace que sea una experiencia maravillosa hacerlo, a mí me encanta. Y de todos los países en los cuales has trabajado, ¿con cuál te quedas? Aparte de que obviamente con tu tierra, que es España, pero me imagino que con México, ¿no? ¿Con México? Sí, es lo más bonito del mundo, ¿qué no? No, la verdad es que México para mí ha sido un país que me ha acogido de una manera maravillosa, siempre lo digo en todos los sitios donde tengo oportunidad y me preguntan, creo que tenéis un país maravilloso, pero total, o sea, desde principios hasta el fin, yo vine, la primera vez que vine aquí, que vine de visita ahí para ver un poco qué es lo que pasaba, qué es lo que había, pues pensé que era todo un desierto, la verdad es que siempre nos engañan, como pensáis que los españoles somos todos toreros, pues nosotros pensamos que los mexicanos eran todos con el gorro y con el cactus al lado, ¿no? Y yo me llevé una sorpresa maravillosa cuando me encontré un país, o sea, lleno de diferentes climas, con una cultura, vamos, impresionante, o sea, maya, azteca, de todo, o sea, creo que tenéis, vamos, para mí es el país más importante que hay en América, eso, desde luego, y no te lo digo ni porque esté aquí ni por nada, sino de corazón, creo que es un país que tiene unos recursos grandísimos como para convertirse en una potencia mundial. Estás diciendo que has hecho teatro, ¿qué obras has hecho y cuál es la que más te ha gustado? He hecho algunas obras, o sea, entre tiburones, el águila de fuego y varias cositas así, pero la verdad es que tengo ganas de hacer algo potente y más aquí en vuestro país, que actores que hay por aquí circulando y las pedazos de obras que yo he visto, que no las he visto mejor en el mundo, la verdad, ni en Broadway, parece que lo digo en broma, pero es cierto. Bueno, y este, ¿qué es lo que necesitas como para consolidarte como un buen actor? ¿Qué es lo que un actor realmente se siente completo en toda la extensión de la palabra? Bueno, yo creo que un actor nunca acaba de formarse, un actor es una persona que siempre está en evolución, que no puede parar de aprender porque lo que realmente hacer con este trabajo es contarle a la gente lo que ellos son, en realidad, ¿no? Y vivir a través de ti las experiencias que a lo mejor no puedes vivir en tu propia vida. A mí me ha pasado muchísimo tiempo hasta que yo he podido decir a alguien, oye, soy actor, o sea, cuando iba a decir que eres, no te podía decir que soy actor porque no llegaba a sentir, o sea, es una palabra para mí tan importante, ¿no?, que no llegaba a sentir que yo la pudiera decir con tanta alegría. O sea, lo que no puede hacer un actor es irse a vivir a una cueva y pensar que él es lo máximo del mundo y que sabe todo. O sea, si no sale a la calle, si no vive con la gente, si no convive y si no siente, si no padece, es muy difícil que pueda hacer que los demás sientan o se emocionen con el trabajo que hace, que para eso le paga. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor? Tengo tantas ganas de vivir, de vivir cosas y de vivir experiencias y tal, que creo que lo elegí por eso precisamente, porque uno puede a lo mejor vivir muchas vidas, puede vivir en el pasado a veces, en el futuro puede ser malo, puede ser maravilloso, puede amar, puede desprender, puede odiar, o sea, todo lo que nosotros somos y hacemos, ¿no?, pero de una manera diferente y probar a ver qué es lo que hay en este mundo, pero sin hacerse realmente daño, sin hacer daño a alguien, o sea, yo podría ser un ladrón y robar, pero no robar de verdad, podría matarte, pero no matarte y todo ese tipo de experiencias a mí me han hecho crecer y creo que esa ha sido la principal razón por la que yo elegí ser actor. ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? Lo que más extraño es a mi bebita, que tiene dos mesecitos. Sí, sí, lo que más extraño es verla y poder darle un morriquito así en el cuellito y tal y decirle, aquí está tu papá, pero bueno, así es la vida. Algunas veces hay que estar aquí haciendo otras cosas y no se puede estar de un lado para otro tanto tiempo como a veces se quisiera. ¿Es el precio de la fama que uno tiene que pagar? No sé si es un precio o no, pero sí que es algo durito de llevar, está claro, pero bueno. Yo soy una persona, la verdad, y esto sí se lo puedo trasladar a quien nos esté viendo, que siempre intenta ver todo lo positivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en ver la parte negativa o cuánto sufrimos por algo, ¿no? Yo podría estar diciendo, ¿hay cuánto sufro ahora mismo por no estar allí? Pero si estuviera allí seguramente estaría diciendo, jo, podría estar allí haciendo esto y no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces hay que centrarse en lo que uno ha elegido o está haciendo y vivir en el presente y en lo que hay para poder ser feliz y trasladar esa felicidad tanto, en mi caso, a mi gente, a mi familia o a los que me rodean, como a todos los demás. Si no, es imposible. Si uno vive sufriendo y tal, más vale que te metas en la cueva, como he dicho antes, y no salgas y dejes en paz a todo el mundo, de verdad. ¿Hay alguna anécdota que haya marcado una parte de tu carrera? Hay una cosa, una experiencia incluso que está en un libro, publicada, porque me pidieron permiso para hacerlo y creo que era de los momentos más bonitos que yo he vivido en el mundo de, digamos, de la interpretación o cosas que me han pasado relacionadas con eso. Yo me casaba un día, un sábado, ¿no? Y el viernes anterior yo hice la prueba para una serie, tenía que hacer, ¿no? Y me dijeron, oye, mira, que esto se empezaría el lunes y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pues mira, que yo me caso mañana, digo, y me voy de esto de luna de miel hasta dentro de un mes. Y dice, bueno, tú verás, ¿no? Y dice, bueno, nosotros, digo, me lo vais a comentar y tal, y digo, bueno, ya vemos. Total, que el lunes me llaman a las 11 de la mañana, ¿no? Después de haberme casado, tal y tal, todo muy bien, todo muy a gustito. Y me llaman a las 11 y me dicen, oye, mira, Carlos, que estamos aquí con la gente reunidos y tal, y no sé cuántos. Y estamos pensando que a lo mejor, pues te quedas tú. Y digo, pues yo el avión lo tomo a las dos y media, digo, sí, digo, no sé cómo decirte. Pero yo me voy. Y llegamos al aeropuerto, ¿no? Y nada más salirte puro del aeropuerto, me llamaron por el teléfono y me dijeron, Carlos, por favor, no cojas el avión. Ya sé que coger aquí no es, pero desde allí sí. No tomes el avión, ¿no? Entonces fuimos corriendo a ver si nos devolvían el viaje y tal, y no sé cuánto. Y parece que sí, que nos lo devolvieron y tal. Y resulta que llegó un día 26 de diciembre, que no sé si os acordáis que pasó una catastrofe muy grande, que fue un tsunami que azotó a todo el sureste asiático. Y resulta que nosotros íbamos a estar ahí en ese momento. Entonces, fíjate lo que es la vida, lo que da las vueltas. Que por hacer esa serie no pudimos ir ahí, nos salvamos de todo eso. Luego hicimos el viaje, que fue una maravilla. Estuvimos llorando en las playas, viendo cómo había quedado todo destrozado. O sea, que tanto la esposa sí te lo agradece, ¿cómo no? Va a decir, bueno, o sea, Carlos, gracias. Sí, esto sí, parece que debería de sí. No, seguramente si hubiéramos ido, a lo mejor no nos pasaba nada, no sé. O había pasado otra cosa, o sea, pero si uno tiene que basarse en los hechos y fue así. Y fue así, y tanto fue así, pues eso que me pidieron los derechos para un libro en Estados Unidos y hicieron una película o no sé qué, un cortometraje, unos chavales, y ahí lo tienen, para que hagan lo que les dé la gana con mi vida. Carlos, ¿y los próximos proyectos que tienes? Pues estamos ahí, no te puedo comentar mucho, siempre, bueno, de cine tengo varias cosas que ya llevan tiempecito paradas, porque el cine es lo que tiene, que uno le dicen, oye, ¿te gustaría participar en esta película un día? Y a lo mejor hasta dentro de cuatro años, pues no empieces a hacerla, ¿no? Entonces, pues eso es la gracia. Y tengo ahí varias películas pendientes de hacer. Una, por cierto, aquí en México, que ya me han vuelto a decir que este año sí que la hacemos, y yo confío en ello, ¿no? Ya está, se hace. Y ahora estoy mirando, pues, porque seguramente me incorporen alguna otra cosa aquí, quiero seguir trabajando aquí, y parece, bueno, pues que hay interés en que así sea. Entonces, espero poder quedarme, y si no, pues a ver a mi bebita y a cuidarla un ratito, que tampoco me viene mal. Ahora, eso sí, necesito unas pequeñísimas, aunque sean vacaciones, para ver a mi familia, la verdad. Y si no, me van a eliminar. Y luego, ¿cuáles han sido los trabajos que has realizado aquí en México? Pues aquí empecé con la suerte de tener un personaje precioso. Para mí es uno de los más bonitos que yo he hecho en mi carrera, que es un gitanito que hacía en Corazón Salvaje, que se llamaba Branco. Y tuve la fortuna, pues, de convencerles para que me dejaran hacerlo, porque en un principio tampoco me veían como tal, porque yo soy así un poquito más rubito, tal, y decían, pero ¿cómo vas a hacer de gitano, chaval, tú, y tal? Entonces tuve que ahí hacer las pruebas y tal, y convencerles, dejarme unas barbas y unas historias, y me traje un pañuelito de Tailandia, como Tailandia, una pesadilla, pero sí es así. Y al final, pues mira, salió muy bonito la historia, y a partir de ahí, pues, la verdad es que le gustó mucho a todo el público y a la gente que, bueno, que él realizaba las cosas, y a mí personalmente, creo, ya te digo que ha sido uno de los más bonitos. Y a partir de ahí, pues, aquí a seguir, a Rolando, ¿no? A ver. Y háblanos un poco más acerca de este personaje gitano. Pues este era un chico que, bueno, que venía de, un poco como yo, ¿no?, de España a buscar un poco fortuna en América, ¿no?, en esos tiempos, y lo que se encontró fue al amor de su vida, y había un tipo que luego resulta que, aparte de que personalmente era muy, se hizo muy amigo mío, que es Sebastián Zurita, que estaba enamorado de la misma chica que él, y entonces, pues, tenían ahí su conflicto, pero estuvo muy, muy, muy bonita la historia, muy bonita, muy bonita. Y al final acabamos amigos, yo ya sabía que íbamos a robar amigos, el otro y yo, y defendiéndola a la otra, o sea, muy, muy bonito, porque además grabábamos en playas, en escenarios todo naturales y tal, y a mí me encanta estar ahí hasta las tantas, haciendo luchitas y cosas y montando a caballo, y sobre todo de época, que le da un ambiente muy especial, y es a mí realmente lo que más me gusta, hacer personajes que no tienen nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que tú opinas de los medios? ¿Cómo tratan a los actores aquí en México? Bueno, a ver, comparado con mi pueblo, los tratan fenomenal, la verdad, porque, no, no, en serio, yo no creo que, es un show todo, la verdad, para ser sinceros, hay que saber que estamos en un juego, ya es un juego la vida y esto es un juego sobre el juego, ¿no? Digamos que estás jugando al parchís y de repente te pones a jugar también al dominó dentro de la partida del parchís, ¿no? Y hay que comprender que hay gente que le interesa lo que haces, aunque para mí no debería ser nada interesante, porque, al fin y al cabo, creo que todos hacemos exactamente las mismas cosas que los demás, nada más que cobran más relevancia porque te ve más gente, ¿no? Hay algunos compañeros que rehúyen de, pero que es muy loable, ¿no?, que cada uno puede hacer lo que quiera, de cada cosa que le pase en su vida personal, o sea, es que no te pasa nada, chaval, que no le pase a nadie. Y es que, de verdad, no creo que debiera ser noticia nada de lo que hace una persona.